Música 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Así, con 67 moscas, todas exclusivas para pesca de salmón. Ah, sí es la que está. Esta es una Cadiz, Cadiz, Ninfas y Adams. Todas variedades de Adams. Creo que hay una Adam Parachute, que es esa como que tiene el coso de arriba así. Buribager. Esta está hecha pico porque... ...tuvo guerra. Creo que voy a poner esta que está asomada. ... 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